ferro vamos a ver dos temas tuyos seguidos entonces ver por para empezar bless ferro username que es esto username tío porque no pones fer ferro como que username qué es esto tío what the fuck in the house tengo el canal sin movimientos por ahora una locura tío pero tiene 774 suscriptores pero entras en tu canal y no hay ningún vídeo porque están oculto vale 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 perdona tengo el canal porque soltaré un álbum con 10 temas tengo temas de hace dos años pero los puse porque necesitaba hacerle hype a los a lo que voy a soltar vale 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 me pasó algo parecido con mis temas antiguos también una época que los tenía borrados ahora los tengo como una lista de reproducción de pongo mis temas antiguos que bueno podéis pasar a escucharlos pero no es el tipo de música que haga ahora ni bueno en la calidad que puedo tener porque ya son temas de hace tres años cuando se está muy 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 empezando pero bueno están ahí como recuerdo y estoy orgulloso de estoy orgulloso de haber tenido los huevos para hacerlo en esa época o sea que luego si los queréis consultar ahí están pero es que ni siquiera los recomiendo o sea son temas bastante malos y por eso los borré porque como sé que ahora voy a tener voy a poder hacer música mucho mejor no quería como que quedara que están ahí los temas y tal sabes quería como empezar de nuevo y supongo que van por ahí un poco los tiros te pasa una maqueta de algo que saldrá en el álbum y otro tema que está listo que también saldrá en el álbum vale piensa que este tema o sea este vídeo seguramente lo subiré en febrero que tú estás diciendo cabrón pero si estamos en noviembre como que en febrero porque yo los vídeos estos que voy reaccionando de gente que me pasa los voy programando y tengo ya vídeos programados hasta febrero entonces lo subiré pues al siguiente que me toque pues voy a subirlo probablemente incluso en el en mayo enero febrero no me sé los meses es curioso en marzo marzo que digo mayo en marzo seguramente por por los vídeos que tengo en mente que van a salir en marzo estará o sea que quizá suba yo antes este vídeo a youtube que toma que tu maqueta sabes no te quiero tampoco pisar o sea sabes lo que te quiero decir no quiero sacar yo el vídeo antes en youtube que tú el vídeo oficial ni ni nada sabes pero si te va bien que lo saque porque aún queda bastante y ya lo habrás subido si me das el ok pues pues perfecto si no pues ya veré cuando lo subo lo puedo programar para mucho más adelante pero bueno yo creo que en marzo queda mucho vale vale pues lo sacaré te aviso porque suelo sacar vídeo de todo lo que me pasáis y eso lo voy programando porque no me no me urge ahora subir esto sabes me urge subir un tema de fernando costa que lo acabo de subir hace media hora de reelsby que lo ha subido hace un día de mike towers de gente que está ya consolidada y que la gente busque la reacción me puedo encontrar a mí eso es lo subo si puedo al día siguiente que edite lo subo pero temas así pues los voy sacando y por eso te decía que puede estar tranquilo que lo sacaré dentro de mucho pero bueno si tenías pensado sacarlo tú mucho más tarde pues y te molestaba pues por eso te lo decía pero bueno bless en oculto estamos ya escuchando temas exclusivos de gente esto está guay escuchar a gente que o sea un proceso es parte del proceso ni siquiera es el producto final el vídeo está guay además ya te lo has currado mínimamente está guay además y por qué si te muerto punto esto si te tengo la contesta y 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 No todo quiso de voto tocar es una estructura está bien guapa y 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 pues a ver cuando lo sacas yo lo veo bastante bien hecho a nivel de producción y todo también a nivel personal me gustaría para ponerle yo un 10 que hubiera más métricas el juego métrico que haces aquí no estoy de voto de ti o sea a mí eso me encanta cuando hacen este tipo de métricas y yo en mis canciones intento meterla siempre que puedo creo que es un recurso brutal y me molaría a ti me molaría que hubiera alguna más pero ya te digo muy muy a gusto personal o sea no es ni siquiera criticable eso y 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